El 6 de marzo del presente año, el presidente informó que Guatemala estaría recibiendo familias ucranianas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, esto con el fin de proteger a algunos ciudadanos de dicho país. Y desde ese día hasta la fecha, Migración ya reporta 11 familias ucranianas que ingresaron al territorio nacional. Esto quiere decir que son 32 personas en total y 5 vuelos registrados que han transportado a los ucranianos. Además, añadió que esperan que en los próximos días ingresen más ciudadanos. Se ha manejado con el cónsul de Ucrania en Guatemala, se sigue manejando la cantidad de familias que han venido de Ucrania hacia Guatemala, en total tenemos 11 familias ucranianas que han ingresado al territorio guatemalteco, son 32 personas en total, son 5 vuelos que han sido registrados por el Instituto Guatemala de Migración y estamos a la espera porque sí sabemos y sí por medio del cónsul que hay todavía familias que no han podido viajar, que han tenido un control complicado porque hay que recordar que la guerra es terrible, la guerra ha sido muy complicada para poder ellos trasladarse, hay unos que están en Mariupol, hay otras ciudades que han estado muy complicadas de acceso, las vías han sido Polonia, de Polonia han sido trasladados a Ámsterdam, Ámsterdam, Panamá y Panamá en Guatemala. Según el director de Migración, la mayoría de ucranianos que ingresan tienen familiares en el país, por lo que han estado viviendo con ellos, aunque dijo que están a la espera de que finalice la guerra para que puedan regresar a su país. Son familias que ya tienen familiares, que han tenido amigos, que han tenido circunstancias, un padre, un familiar o alguien que han estado, por eso en total son 11 familias, son núcleos de familias de amigos, están ellos con sus condiciones, con sus casas, están bien, lo que hay que agradecer es la solidaridad de los guatemaltecos, muy buena la verdad, han aportado, han querido, se comunican con el cónsul de Guatemala, de Ucrania y la verdad es que es increíble ver cómo los guatemaltecos somos solidarios, somos siempre, estamos aportando, han sido muchos jóvenes, muchos niños los que han venido entre estas familias y están ellos en ese proceso de seguir viendo si siguen viniendo o lo que sí tenemos entendido y claro es que todos están esperando que termine la guerra para poder regresar a su país. El último registro de ingreso fue el pasado 3 de abril, donde se reportaron cinco ciudadanos de Ucrania que huyeron tras la invasión rusa. Según registros migratorios de Guatemala, en el país residen al menos 114 ucranianos y 125 rusos.